Me dispongo a acompañar y a darme cuenta que los tiempos han cambiado que las posibilidades que tenemos de relacionarnos son otras que yo he cambiado que mi punto de interés cambió que la prioridad no está puesta en uno y todo eso revalorizado constantemente hay que estar muy atento ahí a lo que va necesitando y muchas veces por ahí el niño se pone en un lugar como de más grande cuando no lo es todavía entonces como ir y acompañar eso y después va entendiendo que hay otras cosas que van pasando lo que va aprendiendo con los cuentos que le pasa otra cosa con el arte, con la música con aprender otros conceptos, a compartir a saber que en este universo, mundo en este lugar que habitamos somos parte de una gran totalidad y que somos responsables de todo lo que ocurra con eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!